Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de tiempo de 2 en esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol también futurista como podéis ver en las últimas tónicas soy bastante de juegos futuristas que no es demasiado conocido principalmente porque es de una empresa que no es muy conocida por los juegos futuristas que tiene que es TSR este juego se trata de Alternity TSR fue una compañía de rol que fue muy importante a lo largo de los 70 80 y 90 y que bueno quebró y lo que sería su fondo editorial fue heredado por Wizard of the Quest Alternity podríamos decir que es como una especie de Dungeons and Dragons en el espacio pero eso es una simplificación muy extrema de acuerdo que tiene muchos aspectos en común con Dungeons and Dragons cosas como por ejemplo la cantidad de características que tiene cosas como por ejemplo el tipo de razas las profesiones de nivel y tal pero esto ya es un juego de rol que intenta ser un poquito más maduro en el aspecto en que ya van por una serie de códigos de dados que normalmente se suelen sumar para superar dificultades ya tiene una especie de sistema de críticos un sistema de habilidades bastante más maduro y permite una serie de partidas que van mucho más allá del monstruo tesoro px de hecho tiene bastante de hecho tanto el manual del jugador como la guía del máster que podéis ver que esto son entre sí tomando una especie de colás son manuales que no están nada mal para lo que es el nivel de TSR para lo que es el nivel de TSR tiene también cosas como reglas de cibernética reglas de mutaciones poderes psíquicos creación de sistemas creación de personaje con méritos y defectos cosa que ya lo hacía bastante más avanzado que el simple tirar las características asignar cuatro puntos y a correr creación de naves espaciales realmente yo considero que no es un libro mal en absoluto de hecho hay algunas ambientaciones que luego fueron heredadas por The 20 Moderno o la ambientación de The 20 Futuro que tampoco tuvo demasiada suerte cosas como por ejemplo el Menace Manual o el Star Tribe que son ambientaciones de lo que era de lo que era esto, de lo que era Alternative es un juego de rol que pasó sin pena ni gloria realmente creo que a lo mejor conozco una persona o dos que hayan hecho campañas con este sistema pero es como mínimo una buena curiosidad acerca de cómo hacer un sistema a caballo entre la segunda y la tercera, lo que sería el The 20 ya más moderno, ya se notaba ahí una cierta madurez un intento de llegar un poquito más allá de lo que eran las reglas de The Nights at Dragons e intentar evolucionarlo un poquito más así que como una curiosidad histórica está bastante bien muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y hasta la próxima